Francisco Cotrinari, ganador de esta primera serie de la Clase 1. Sensaciones iniciales de lo que ha sido esta primera victoria parcial el fin de semana y también dentro de la categoría. Hola, buen día. Y se nos dio una carrera ideal. Lástima el auto de seguridad, porque si no veníamos con un muy buen ritmo. Y bueno, esperar que en esta serie salga otro auto de seguridad, así nos podemos quedar con la primera posición mañana. ¿En dónde viste un poco las virtudes que tenía el ritmo del auto en esta serie? Sí, y el auto funciona muy bien en todo el circuito. Es más, después del auto de seguridad, con los rivales pegados atrás, pude hacer una luz. Y la verdad que logramos un muy buen funcionamiento del auto con el equipo, que laburó mucho. Pensando un poco en lo que va a ser la final de mañana, ¿algún retoque más allá de que uno ya se asegura por lo menos la primera fila para largar? Y ya sabemos que por lo menos durante seis vueltas tenemos ritmo, así que esperemos mañana tener el mismo en la final. Y bueno, no, el auto se mostró muy bien, así que parece que vamos con eso. Por último, en lo personal, ¿algo en lo cual hay que mejorar como para estar más seguro para mañana? Y en la concentración, hay que mantener la concentración durante 15 o 18 vueltas mañana, que va a estar complicado, pero lo vamos a intentar. Francisco, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Buenos Aires. Gracias a ustedes por la nota y salud a todos. Rubén Larguizadín, felicitaciones, ganador de la segunda serie de la clase 1. Realmente un gran resultado, sabiendo que ya mañana se asegura largar desde la pole position. Sí, bueno, tenemos la suerte porque hubo pescar en la otra, me parece que hay que correrlos a este chico con el Trinari. La verdad que va muy rápido. El auto en esto va muy, pero muy bien. Pero bueno, creo que va a ser una final muy dura, yo me cuidé mucho en la horquilla. Este chico, Pauli, venía muy, muy fuerte. Y bueno, yo sabía que el único lugar donde me podían pasar en la horquilla, me cuidé. Y en los demás lados hacían una pequeña luz, el auto va maravilloso. La verdad que tengo que agradecerle a Hernán Bolo, que me dio un motor que va brillante. El trabajo que ha hecho Tano Canata, Mario, el negro Alcoa en el auto fue excelente. Y bueno, también la colaboración del mojo que nos dio unos amortiguadores que realmente van muy bien. Además también aprovechando la experiencia para evitar los embates de Paulides. Y bueno, yo sabía que yo me alejaban todos los demás lados menos la horquilla. Entonces en la horquilla me tienen que chocar para pasarme. Entonces como sé que este chico maneja bien y sabe lo que hace, bueno, un roce no es nada, se lo puedo ayudar a él o él a mí. Pero sabe que no nos podemos sacar de pista. Y bueno, cuidando el único lugar donde podíamos perder. En los demás lados éramos más rápidos nosotros. Ahora, pensando en mañana, algún retoque en el auto, pensando más que nada en el ritmo. Sí, el ritmo del auto no es malo, pero teníamos que girar en 3, 4 décimas más rápido. Pero bueno, creo que lo vamos a hacer que vaya un poquito más de cola, que se ponga un poquito más áspero las primeras vueltas para llegar de la octava, novena vuelta en adelante con condiciones de poder seguir al mismo ritmo. Rubén, gracias por estar en Mundos Poles y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Buenos Aires. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, un gran saludo a nuestro intendente y futuro intendente de Escobar, Ariel Sujarchú. Bueno, a Facu, La Molina, a todo su grupo de colaboradores que están haciendo una gestión extraordinaria. Y bueno, esperemos que Escobar siga así para que sea el más grande de la región.